Cada persona interpreta el significado del éxito en el trabajo de forma diferente. Hay gente que quiere alcanzar un estatus en particular, mientras que otros tienen ciertas aspiraciones que les motivan cada día. Independientemente de su propio concepto del éxito, una comunicación clara y una capacidad de gestionar sus relaciones con las personas que le rodean pueden ayudarle a conseguir lo que desea. Para ayudarle a dar lo mejor de sí mismo como profesional, recuerde que tiene a su disposición el Programa de Asistencia al Empleado, un servicio gratuito y confidencial. El Programa de Asistencia al Empleado de su empresa le enseñará a gestionar con efectividad las dificultades personales, así como a adquirir habilidades de comunicación, eliminar obstáculos, resolver conflictos e incluso a detectar recursos para mejorar sus destrezas profesionales. Todos buscamos formas de ser mejores en lo que hacemos. Por esa razón, el Programa de Asistencia al Empleado está para ayudarle. Sin importar la clase de éxito que persiga, recuerde que el Programa de Asistencia al Empleado de su empresa es una fuente de apoyo que puede ayudarle a conseguirlo.